¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Esto es la voz aliente, y espero que lo disfruten. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! La Bardiente La Bardiente nace en el año 2009 por una inquietud de los mismos participantes del taller de música entonces Iliana Pérez comenzó a experimentar con el formato de banda Al año siguiente se suma al proyecto Santiago Loco como ayudante y coordinador La banda cumple una primera etapa en estos dos primeros años ensayando una vez a la semana y tocando en vivo en varios eventos En el 2011 comenzamos a encontrarnos en nuestra propia sala de ensayo dentro de la nueva sede Cáfito La banda se consolida en 8 integrantes Mi nombre es María Pía ¡Brenda! Me llamo Eric Almada Lupa y el queque de Posterior Mi nombre es Santiago Hola soy Meli Mi nombre es Iliana Rosal Cofané La banda logró una gran solidez entonces dijimos bueno vamos a grabar un CD hicimos 4 sesiones de grabación y en 5 meses teníamos el disco terminado contigo quiero estar y la música especial emociona una noche genial Al siguiente año conformamos una lista nueva de canciones todas en español y agregamos ritmos nuevos como la cumple Los joven vivos fueron surgiendo no solo en Oncativo sino en otras ciudades como Oliva y Córdoba capital En el 2014 nos preparamos para dar un concierto importante en el Teatro Victoria de nuestra ciudad de Oncativo con filmación y grabación en vivo La Vardiente hoy sigue encontrándose compartiendo música y apostando a este espacio que nos hace tan bien y nos hace crecer ¡Gracias! Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.